Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Heroes Y como os dije en el vídeo anterior, vamos a ir directamente al desvío Pero bueno, os voy a enseñar lo que hay hoy en Encuentros Que supongo que ya todos lo tendréis hecho, que es la parte de Sobaki Yo por lo menos ya la tengo hecha entera Y venga, vamos a meternos en el segundo desvío del modo Historia Que parece que esto va un poquito mal Y vamos a meternos en la parte normal de Lazos Fraternales Para ver un poquito esta historia, para que nos cuenten algo Bueno, la primera parte se llama Hermanos y Hermanas Y a ver que nos cuentan aquí Vale, aparece ahí Klein A ver si lo he entendido ¿Se supone que estamos aquí para dirimir que pareja de hermanos lucha mejor? En efecto, y este reino será nuestro campo de batalla, a tenor de lo visto Pero no lo entiendo, ¿qué pintamos nosotros entonces? ¿No somos hermanos? Eso mismo me preguntaba yo, aunque en el fondo no me importa Soy Sanaki, emperatriz de Becnion, la apóstol, la voz de la diosa Y no pienso tolerar que una vulgar mocosa me derrote Sea hermana de quien sea ¡A las armas! Ay, siempre me las apaño para meterme en los peores líos Bueno, esta pantalla ya la hicimos, ¿verdad? Sí, de hecho la hicimos, aunque no iba tan mal Vale, pues se me ha movido a donde no quería Ya empiezo bien Vamos a poner a Marza ahí delante Y estos dos, pues, que vengan a atacar por aquí, ¿no? Vale, turno del enemigo Vale, no me quitan nada Si tiene nivel 14, obviamente Lo he dicho, aquí no me quitan nada ya Venga, que sea Alphonse el que se los cargue Y bueno, Marcy esta, pues, no va a poder hacer mucho más Turno del enemigo Ojo que Sanaki ataca y ya le quita vida a Anna ¿Qué se me va a decir? ¿El arquero este no piensa venir a atacar o qué? Bueno, pues vamos a ver cómo Cómo hacemos esto La Sharena no llega, así que Alphonse que se encargue de Sanaki Y Anna que se encargue de este arquero De Klein Y ahí está Prácticamente ya tenemos esto hecho Aunque el arquero ahora este nos pegue A ver, tú te vas para atrás, Anna Porque ya no vas a poder hacer mucho más Y vamos a ir juntando las unidades aquí Para esto Para que el arquero este ahora Venga aquí, vale Se moverá aquí Así que toda esta zona Lo voy a dejar libre Y Anna Cuanto más lejos mejor No quiero que me maten a nadie Y ahora ya está Venga Alphonse no llega ¿En serio? Marcy tampoco Pero bueno Lo puedo dejar aquí Para Para que Sobreviva al ataque Digo yo Venga, vamos a poner a Alphonse aquí A ver a quien quiera atacar este hombre Y terminamos fase Vale, viene a por Alphonse No es listo ni nada Pues mira Va a ser Alphonse el que se encargue de este De este arquero por culero Terminamos fase Ahí está Que ataque lo que quiera Porque el siguiente turno Ya va a caer Le subimos el ataque a Alphonse Aunque no le hace falta Y bueno, sí Quizá le haga falta No pensaba que fueras tan débil Alphonse Lo siento Terminamos fase Y Turno Otra vez para nosotros Porque obviamente El arquero no va a atacar aquí a nadie Porque no hay nadie Y ahí está Adiós Arkirito Y fase superada Lo bueno de esto es que me dan orbes Así que Nos habéis derrotado Creo que lo justo es reconocer que es nuestro fracaso Por amargo que resulte Algún día les contaréis a vuestros nietos Que vencisteis nada menos que a Sanaki La apóstol Pues yo no sé quién es Sanaki Pero bueno ahí está lo que yo decía Me dan orbes Me dan otro orbe Por lo de infantería Que no sé cuál es De las misiones Y venga Vamos a seguir con la parte que pone Hermanos del trueno Supongo que saldrán los mimos Ah no Pues mira este no es el mimo Atrás Olwen No permitiré que nadie ponga tu vida en peligro Hermana Nuestros enemigos son luchadores abezados El apelativo de héroes no les viene grande en absoluto Si pasara lo peor Si yo cayese Lo mejor será que para entonces Ya hubieses puesto tierra de por medio Ni se te ocurra pensarlo hermano Perteneceré a Perteneceré Sí Permaneceré a tu lado Y te ayudaré a ganar la batalla Siempre he soñado con este momento Guíanos hacia la victoria Comandante Reinhard Te seguiré hasta el mismo infierno Si es necesario Olwen Ya veo que has tomado una decisión No tiene sentido Intentar disuadirte Será un orgullo Convartir Convartir ¿Por qué me pasa hoy? Combatir codo a codo Con mi hermana Y ahora preparémonos Para el combate Pues sí Preparaos Pero lejos de mí Mira turno del rival Que se acercarán A pegar Por lo menos el del caballo El del caballo Oste se tiene que acercar Pues mira Ya lo has cagado Estás en contra con Marcy Mira toda la vida que te quita Eso te pasa por acercarte Y los que están allí Pasan del tema Así que nos vamos a acercar nosotros Y mientras Anna y Ya está Que se encarguen De la chica esta De Olwen Y venga Alfonso Tú ven por aquí Por si intentan escapar Por algún lado Y esto bueno Ya sabéis que Por el nivel Ya está todo hecho Porque Marcy está al 31 Que es la unidad Más fuerte que tengo Y no hay mucho Mucho más que contar Porque esta gente Está a menos de nivel 20 Así que Es tontería Creer que voy a perder En alguna de estas fases Quizás me mate En alguna unidad No lo sé Pero perder No creo que la pierda Venga pues Alfonso Le deja Con un poquito De vida A este A este mago rojo Y que ataca A quien quiera Pero Su derrota Ya está cerca Más cerca De lo que piensa De hecho Venga vas a ser tú Quien Quien acabe con él Sharena Y decirle adiós A ese mago rojo Porque Ha caído Pues fase superada Y vamos a por La última parte Ya Aquí acaba esta aventura Hermana Nos queda el consuelo De haber presenciado Algo fuera de lo común Tanto la clarividencia Con la que han Pergeñado Pergeñado Es que no Su plan Como la fuerza Con la que lo han puesto En práctica Nuestros rivales Solo merecen elogios Por nuestra parte Cierto Creo que jamás olvidaré La lección que nos han dado Y todo tiene su lado positivo Al menos nos han liberado El contrato Que nos trajo aquí Quizás nos reencontremos Con ellos en otro mundo Y puede que entonces Luchemos en el mismo bando Ojalá sea así Con un poco de suerte Nada conseguirá separarnos Hasta que tu visión Se cumpla Hermana Pues que clase de visión Es esa Bueno He dicho Me dan un orbe Y estoy más cerca De conseguir todas estas cosas El orbe ese De hecho voy a ir al castillo A ver si me lo han dado Mira aquí está Pues otro orbe más Para mí Ya nos queda Menos de la mitad Para hacer Otras invocaciones Y vamos a terminar Mira ahí viene alguien Tiene una estrecha amistad A Kieran Me voy a poner celosa Ponte celosa Pero Kieran soy yo No sé Que te habrán contado Camilla Y ahora sí Vamos a hacer ya La parte última De este desvío 2 Coraje y devoción Se llama Mira aquí ya tienen más nivel Y ojo Yo soy Kieran Porque el juego No me deja poner otro nombre A ver Esta chica se llama La Chesis Ajá Vosotros debéis de ser Los hermanos De los que todo el mundo Me ha hablado En cualquier caso Supongo que no hace falta Mencionar que esta batalla Tiene un ganador Antes de disputarse Y no es otro Que mi hermano Eldigan O vais a negar Que la gallardía De mi hermano No tiene parangón Es el espejo En el que deberían mirarse Todos los hermanos Mayores del mundo Ánimo Eldigan Pero en fin Si insistís en mantener Vuestro error No habrá más remedio Que dirimir este asunto Luchando Y Eldigan ¿Dónde está? ¿Es este o qué? Por Nimesonas Tan bueno que eres Y ni me suenas Tío Vamos a acercar Por aquí a Serena Marth por aquí Y Anna Se va a quedar Un poquito Ahí Apartada De la vida Ojo Que va a venir este Con su subidón De ataque A morir Pues adiós Eldigan Un placer Conocerte Aunque no has hablado Mucho con nosotros Y venga Seguimos No creo que le dé Tiempo a los demás A llegar Así que va a ser Si Arena Quien se carga Todo el batallón Este Que viene a por nosotros Mira pues este Va a sobrevivir Por un punto de vida Por un misero punto Bueno pues va siendo Hora de Retirar a Serena Más bien Yo creo Serena Tú ponte ahí Y entre Marth Alfons Y puede que Anna Se cargarán Al resto Nada Ni siquiera Ataca a Serena Pasa de ella La chica esta Y a ver Mira Tú vas a caer A manos de Marth Que sí Que sí Adiós Y ya En último lugar No esta no muere aquí Vale Alford le baja vida Y supongo que ahora Con Con Serena Ahí está La va a poder rematar Pues adiós La chesis Y fase superada Y aquí terminamos Lo que vendría siendo Este Esta segunda parte Del desvío No sé si tomármelo Como parte de la historia Principal No lo sé ¿Cómo hemos podido perder? Lo extraño es que por algún motivo Respiro aliviada Es como si me hubieran quitado Un insoportable peso de encima Ahora podré vivir junto a Eldigan Libre Al fin de toda preocupación Seguro que vosotros Entendéis lo que siento Mi hermano y yo juntos Me hace tan feliz pensarlo Habéis probado vuestro valor Pero no por eso Pero no por eso me resulta Menos dolorosa La rendición Ni siquiera La perspectiva De vernos libres De nuestro contrato Me alivia He de reconocerlo Siento como si hubiera Traicionado a mi propio señor No sé qué hacer Conmigo mismo Volver a casa Sanará tu orgullo Herido Eldi Además Recuerda que prometiste Regresar algún día Sí Supongo que va siendo Hora de cumplir mi palabra Gracias viajeros Espero que la próxima Que nos encontremos Mi espada Este a vuestro servicio Pues ya está Ya hemos completado Esta historia tan tierna Y vamos a dejar por aquí El vídeo pepotes Porque no hay mucho Nuevo que hacer Ya continuaremos Con la historia principal Que ahora tocaba el Capítulo 3 creo Sí Pero el mundo del sello Ya lo haremos Mañana si puede ser Y mira Ya estamos cerquita 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 De poder hacer Una siguiente invocación Bueno lo he dicho Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo en vuestras Redes sociales Suscribíos para más Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Venga dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero que te lo pases muy bien Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida Gracias por ver el video